Música Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo un nuevo encuentro con ustedes para hablar de las principales novedades del campo. Muchísima información para compartir, por cierto, en esta nueva edición de Mundo Agro, que comienza con los principales temas para esta edición. Jornada Campo Virtual del IPCBA, miércoles 18 de agosto, online y gratuita, establecimientos El Gonaco y Don Salvador, provincia de Salta. La eficiencia pilar en sistemas productivos, Salta y una ganadería que no se detiene. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 549-1144-158189. Gas para mi barrio. Presente. Y para toda la provincia. Presente. Agua potable para miles de cordobeses. Presente. Hospitales. Presente. Escuelas Proa, educación para los niños. Presente. Parques industriales que potencian la economía de nuestra provincia. Presente. Industria que genera empleo para miles de familias. Presente. Rutas que nos acercan. Presente. Fuentes que nos unen. Presente. 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 La provincia trabaja hoy, en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan y que el futuro es ahora. Ese es el verdadero significado de hacer grande a Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Gracias por invitarlos para nosotros. Es un placer conocer la oferta que ustedes tienen para este momento, quizás el más importante del año para ustedes, ¿no? O uno de los más importantes del año. ¿Cómo están preparados y qué tienen en particular este año? Si bien, como vos decís, tenemos otros dos remates más, pero este es nuestro principal remate. Se va a hacer acá en la instalación del campo, en forma presencial, por canal rural y por streaming, por el rojo. Y bueno, se va a presentar alrededor de unos 70 toros, de los cuales hay algunos plautos muy importantes. 70 baquillanas preñadas, de las cuales hay algunas seleccionadas importantes. Y luego 70 tarneras, perdón, 70 baquillanas preñadas, como dijimos, y 70 tarneras avanzadas, controladas, muchas controladas, algunas registradas, para quien quiera reponer animales de 250 kilos aproximadamente, para quien quiera reponer de alguna cabaña, quien quiera reponer o agrandar su número de vientre, ¿no? Lo que es importante, que pueden conocer los compradores, es que estos animales están totalmente adaptados al campo, aquí en este establecimiento de Quilín. Sí, nosotros, bueno, yo siempre voy a hincapié que nosotros vendemos toros de tres años. El toro de tres años se ha adaptado totalmente a estos campos, o sea, yo acá se suplementa el primer invierno con una suplementación con sal, un poquito de proteína, para que se desarrolle la masa testicular, y bueno, y después se los encierro únicamente los últimos tres meses para presentarlo, ¿no? Así que es un animal totalmente adaptado a esta zona, con vaspe y gato, ¿no? Donde son temperaturas extremas en el verano, básicamente, ¿no? ¿Quién es la casa consignataria y cuáles son las características principales que va a tener el remate? Mira, la casa consignataria es Pastore, es una firma Rosario, y las características, vamos a tener 90 días, 90 días de plazo, más 90 días más con el 7,5 de interno, o sea que en 180 días van a tener el 7,5. Y luego, de contado, un 7,5, perdón, de contado. Y después creo que Agronación, tengo entendido que a 360 días con el 35%, no va a haber gasto para el comprador, no tiene comisión el comprador, y flete más o menos aproximadamente hasta 500, 600 kilómetros sin costo. Bien, Julio. Estos son beneficios importantes, sabiendo de que vienen muchos productores conociendo la calidad de la hacienda y de los animales de otras provincias y también de Paraguay, por ejemplo. Sí, sí, generalmente nos compran, que si el año pasado vendimos de cerca a Mar del Plata hasta Formosa, que se hizo por Canal Rural también, que es una experiencia que, digamos, que la gente lo puede, viendo el catálogo digital, si está bien realizado, bien filmado, la gente puede confiar y luego sentarse en su casa y poder comprar. Y bueno, y local, estamos esperando, no sé, no mucho público, pero van a venir compradores en el momento a ver el producto acá, ¿no? ¿Y va a haber preoferta? Sí, sí, por la página roja, va a haber preoferta, yo creo que el catálogo digital, a partir de este jueves, que no recuerdo qué número es, pero bueno, hoy es 10, Calgrupo, por el 13, 14, debería estar el catálogo digital, como vean su página, 15 a lo sumo, y las preoferta comenzarán el martes, el martes 17, ¿no? Miguel, estamos en un momento bastante particular, ya el año pasado te tocó hacer un remate en medio de la pandemia, han aparecido numerosas herramientas en donde esto también permite que muchos productores a nivel nacional puedan ofertar y participar del remate. ¿Cómo te encontrás en medio de la pandemia realizando este remate especial anual que realiza los que nos tocaba? El año pasado lo hicimos virtual totalmente por streaming y canal rural, este año lo vamos a hacer presencial con algo público, cumpliendo todos los protocolos, y creo que esto vino para quedarse. Probablemente cuando pase toda la pandemia, mucha gente va a querer venir a ver los toros, pero no creo que se abandone la streaming ni la televisación en directo, porque eso hace que lo vean mayor cantidad de público, ¿no? Que eso genera mucho más trabajo para nosotros, porque tenemos que tener a los animales presentados casi 30 días antes. Pero bueno, ¿qué es lo que se viene? Hay que adaptarse. Bien, una más. También lo que se viene ha sido una serie de ofertas en donde ustedes pueden también, como una gran vidriera, participar de exposiciones ganaderas. ¿Qué es el camino que le queda de aquí en los próximos meses a tu cabaña para mostrar estos animales y participar de los distintos concursos? Mira, la verdad que todavía no estamos muy seguros, pero sí creo que se va a hacer expobrar. Creo que Jesús María también está en campaña. Y una nacional, tengo entendido, no estoy bien seguro, con las tres razas en corriente. Así que probablemente en dos de ellas o tal vez en las tres vamos a participar. TecnoMil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. TecnoMil, una empresa argentina. Momento de ir en una pausa en Mundo Agro. Seguimos en un ratito analizando toda la actualidad vinculada al sector productivo. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Esta es la crónica de un lugar fantástico, un lugar que guarda parte de nuestra historia. Aquí, en este pequeño rincón del universo, están las huellas de un gigante que caminó estos rumbos mucho tiempo atrás. Y hay bajo esas pisadas, un mundo subterráneo de miles y miles de años de antigüedad, que discurre con encanto hacia lo más profundo, donde ningún ser humano ha podido llegar aún. Y que al final del recorrido, nos enseña su mayor tesoro, una puerta que nos lleva a conocer el infinito. Dicen los más incrédulos que un lugar así solo puede existir en la imaginación. Yo prefiero creer que la magia existe en los lugares que nos invitan a imaginar. Plaza Cielo-Tierra. Descubrí la voz también. 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. Tecnomil. Líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil. Una empresa argentina. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Bueno, es para mí un gusto desde la Sociedad Rural de Salta poder invitarlo y agradecer al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna el hecho de que esta jornada, que viene realizando en todo el país, en esta oportunidad pueda ser en la provincia de Salta y dentro del marco de la 77ª Exposición Rural Salteña. En esta jornada se van a presentar dos modelos, dos empresas salteñas que tienen mucha experiencia, que vienen innovando y creciendo en la actividad ganadera. Una de ellas va a presentar dos modelos, una de ellas va a presentar dos modelos, una de ellas va a ser en el campo de Guanaco, donde nos van a mostrar la actividad de cría y recría, con cómo se maneja el forraje, la presupuestación del forraje y el manejo de recría. Es decir, toda la primera eslabón de la actividad ganadera. Luego, vamos a ver, nos van a mostrar el campo Don Salvador, también otra empresa de gran experiencia en la provincia de Salta, una empresa muy innovadora, que produce, que produce aparte cereales, produce leguminosa, hortaliza, y ahora están desarrollando la actividad ganadera. En este caso, vamos a ver un manejo de recría súper intensivo, muy interesante. Su terminación de los animales en un filo donde se aprovechan los subproductos de la agroindustria de esta empresa, cosa que es muy innovadora, y la terminación de la cadena en góndolas propias, digamos, carnicería, donde directamente llegan al público consumidor. Creo que es muy interesante, aprovecho la oportunidad para que puedan invitarlos a que puedan ver esta jornada, porque siempre se sacan experiencias muy provechosas, aprovechando la generosidad de estas empresas que nos abren las puertas, nos muestran su casa y todo lo que están aportando e innovando. Esto en una provincia como la de Salta, que tuvo un gran crecimiento en los últimos 15 años, llegó a triplicar el stock de la provincia, hoy puede decir que se autoabastece de carne, ha crecido no solamente en cantidad, sino también en calidad con la incorporación genética. Así que creo que va a ser provechoso para todos y desde ya muchas gracias sobre todo a los que abren las puertas de su casa para que podamos ver y sacar alguna de todo lo que veamos que pueda ser incorporado en nuestros propios campos. Jornada Campo Virtual del IPCBA, miércoles 18 de agosto, online y gratuita, establecimientos El Gonaco y Don Salvador, provincia de Salta. La eficiencia pilar en sistemas productivos, Salta y una ganadería que no se detiene. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 549-1144-158189. Momento de ir en una pausa en Mundo Agro. Seguimos en un ratito analizando toda la actualidad vinculada al sector productivo. Ya volvemos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bayer, ciencia para una vida mejor. Presente. Parques industriales que potencian la economía de nuestra provincia. Presente. Industria que genera empleo para miles de familias. Presente. Rutas que nos acercan. Presente. Fuentes que nos unen. Presente. La provincia trabaja hoy, en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan y que el futuro es ahora. Ese es el verdadero significado de hacer grande a Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en la agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, Pedro, ¿cómo andó el remate este lunes? Mirá, te cuento, la verdad, un remate, se nos alargó un poquito, 1.502 cabezas embretadas, con un conjunto de hacienda, la verdad que muy buena. Hoy con valores entre los 200 y 213 pesos, el novillito oliviano bueno, novillito de 3.40, 3.50, un poquito más pesado de 3.50, 4.00, entre 195 y 204 pesos. El novillo un poco más pesado, entre 175, algún novillo de 520, 530 kilos, a un novillo de 185 pesos, de 4.50, 4.60. Muy buena novedad pesada, la vaquillona, la ternera, hasta 200 pesos, ternera de 2.90 a 3.10 y alguna vaquillona arriba de los 3.50, entre 180 y 190 pesos aproximadamente. La vaca entre 128 y 138, la vaca gorda buena, y los toros entre 120 y 145 pesos, algún toro bueno. Hoy para destacar, tuvimos 250 entre vacas y vaquillonas, de invernada, que se vendieron entre los 130 a 155 pesos la vaca, y entre los 160 y hasta 188 pesos, vaquillona de 300 kilos de invernada, de muy buena calidad, eso para destacarlo. La invernada hoy entre 100 y 150 kilos, de 200 a 238, y de 150 a 200 kilos el ternero, entre 185 y 230 pesos, algún machito bueno elegido. Y algún novillito y vaquillona de 200 a 250 kilos, entre 170 y 210 pesos. Remate bastante largo, con muy buena calidad de hacienda, y creo yo con muy buenos precios. Este viernes remate especial. Próximo jueves, remate de cabaña mini-stalo, en Río Ceballos, los esperamos a todos. 55 toros, Brangu y Brafford para venderse, y unas 50 entre vacas y vaquillonas, Brangu y Brafford. La verdad, una toalada muy buena. Hasta mañana, hasta el miércoles inclusive, tenemos el tema de las pro-ofertas abiertas. Y el próximo lunes, remate de cabaña, Quilpo Norte, en estas instalaciones en vivo y en directo por Canal Rural. Ya ha llegado el momento de la despedida. Nos vamos a encontrar en nuestra próxima emisión de Mundo Agro, aquí en este mismo canal, para compartir con todos ustedes los temas más destacados relacionados al campo. Recuerde usted que toda la información puede ser encontrada en nuestro canal de YouTube, mundoagrocba.com.ar, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y también LinkedIn, Mundo Agro CBA. Y por cierto, todas las novedades en nuestra página web, www.mundoagrocba.com.ar, con un nuevo diseño y también con una muy buena diagramación que permite acceder a todas las informaciones, desde las novedades del campo hasta aquellas vinculadas a los mercados. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutrien AgSolutions.